Bueno, esta vez tenemos un video de otra visita que va a tener Bogotá. Esta ha sido una disquemarcha del partido de las FARC. Miren, aquí están ya los pobres. ¡Toyotas! En puras camionéticas. Vamos a ver qué fue lo que nos dio, el legado que nos dejó la paz. La paz de santo nos dejó. Toyota y Toyota, ¿no? Miren la marcha del partido de las FARC. Pura Toyota. Que va rumbo a Bogotá. Qué bonito, miren. Qué humildad el partido de las FARC. Toyota da por nosotros. Las toyoticas que les dio santo. Y la policía nosotros cuidándolos. Cuidándolos pues porque realmente a gente les puede hacer daño. A estos pobres muchachos que ya han sido pues tan queridos. Que santo y gracias a Dios defendió. Aquí vienen otra parte de la marcha. De la marcha, ¿no? De pronto van parte de Quindam, algo así me imagino. Ay, todos flaquitos, qué pecado. Sí, todos vean. Solo Toyota volvió. Vamos acá.